Música Hey que tal mis amigos como estan? Como se encuentran el dia de hoy? Yo estoy muy feliz, muy contento por tenerlos aqui de nuevo en un nuevo tutorial Y en esta ocasión vamos a aprender un regate bastante, bastante espectacular Este skill nos sirve para hacerlo en fútbol rapido, fútbol 7, fútbol calle Asi que atentos a esos cracks que necesitan de esos regates para burlar a sus rivales Porque en esta ocasión van a salir ganando Que onda hermano como estas? Bien todos aqui andamos grabando No de que? Gracias nos vemos cuidadte Si como te llamas? Un saludo para Josué que esta viendo este video y hasta atras miren Sale Josué nos vemos cuidadte Este regate amigos de verdad que es bastante chulo y bastante locochon Asi que por favor pongan atencion a todos los pasos que les voy a mencionar Para que asi les salga a la perfeccion cuando lo quieran aplicar Y si te gusto las tomas que pusimos al principio y crees que es un regate fuera de serie Por favor regalanos un poderoso like Y bueno amigos sin mas por agregar Empecemos con este tutorial Antes de empezar con el tutorial amigos quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas Que manejan el balon con la pierna derecha Pero si tu eres zurdo Solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo Si yo digo pierna derecha Tu lo vas a hacer con pierna izquierda Y tambien amigos mencionar que el rival debe de estar a un costado izquierdo Para que asi podamos hacer este pana de una manera majestuosa Ok amigos primer paso Vamos a levantar el balon de forma natural Jalandolo con la suela de nuestra pierna dominante Y cuando se encuentre muy cerca de nosotros Lo levantaremos con la puntita Con la misma pierna con la que jalamos el balon en un principio Como se muestra en pantalla Una vez haciendo esto El balon quedara en el aire Entonces en ese momento Lo atraparemos mas o menos Entre las rodillas de nuestros pies Para asi hacer el truco catch Si eres un poco principiante En hacer este truco llamado catch No te preocupes crack Porque aqui te voy a dejar una pestañita Para que lo puedas aprender De forma detallada Si la levantada del principio te parecio un poco aburrida No te preocupes Aqui te voy a enseñar otra Un poquito mas pro La cual es Jalar el balon con la suela de nuestra pierna dominante Y levantarlo Con la punta de la pierna no dominante Como se muestra en pantalla Ok amigos Ya que tengamos el balon entre nuestras rodillas Pongan mucha atencion al siguiente paso Porque es el de los mas complicados Para el siguiente paso amigos Vamos a girar un poquito nuestro cuerpo Quedando ahora enfrente del rival Y soltaremos el balon Dando un pequeño saltito Como se muestra en pantalla Y cuando demos este saltito Soltaremos el balon Para que asi este pueda dar un bote En el piso O en el pasto Y una vez que de este botecito Y el balon se encuentre muy leve en el aire Daremos un doble toque rápidamente Dándole el primer toque Con la parte interna De nuestra pierna dominante Y el siguiente Lo haremos de volada Con la parte interna De nuestra pierna no dominante Dirigiéndolo Hacia las piernas Del oponente Yo te recomiendo Que este ultimo paso Lo practiques Frente a una pared O a una reja Para que asi te pueda rebotar El balon Soltandolo con la mano Si no te sale en un principio Catch No te preocupes Lo puedes hacer en un principio Con la mano Para que asi Ya lo tengas Mas a la perfeccion Y cuando quieras Hacer completo Este regate Lo tengas Bastante Bastante Entrenado Ok amigos Como ultimo paso Vamos a combinar Todos los pasos Mencionados Anteriormente Y asi tendremos Un skill Un pana Bastante Brutal Como tip O consejo Yo te recomiendo Que practiques Estos pasos Que te mencione Anteriormente A detalle No te desesperes Crack Yo se que es un skill Bastante complicado Porque recuerden Que al principio Se ve Muy dificil De hacerlo Pero recuerden Que la practica Hace al maestro Asi que por favor Echale muchas ganas Y si te salio Este skill De maravilla Por favor Mencionalo Aqui en nuestras redes sociales Para que nosotros Lo podamos responder O retweetear Para que asi lo puedan ver Todos los cracks Y si te salio Y bueno amigos Que tal les parecio Este regate Yo digo que fue Una belleza Un lujo Lo que se llevaron El dia de hoy Para poder aplicarlo En sus partidos Y quedar Como todo Un vencedor Ya sabes crack Que sin miedo Al exito Asi que por favor Cuando lo apliques Que no te de miedo Que no te de Ningun pavor Al hacerlo Frente a tu peor Enemigo Llamado Nemesis Ahora tengo El poder absoluto Y me la peda Gracias por ver este video Y quedarte hasta el final Y si te quedaste Con ganas de mas Porque eres nuevo En este canal Al ultimo Te van a aparecer Nuevos videos Para que los puedas Disfrutar Y puedas aplicar Unos bellisimos Regates Que traemos Para ti Y bueno amigos Sin mas por agregar Tu amigo El vecino Se despide Nos vemos En la próxima Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!